Déjame decirte cómo es que le gusta Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Mira, mira Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera El telearritmo con fuerza Te gusta así lo con aquí Lo con así lo con aquí Te gusta aquí lo con así Lo con aquí lo con así Te gusta así lo con aquí Lo quiere aquí y allá Pa' dentro y pa' fuera Lo quiere aquí y allá Pa' dentro Lo quiere aquí y allá Pa' dentro y pa' fuera Lo quiere aquí y allá Pa' dentro Le gusta aquí, le gusta acá Poquito adelante, poquito atrás Le gusta aquí, le gusta acá Poquito adelante, poquito atrás Le gusta aquí, le gusta acá Poquito adelante, poquito atrás Le gusta aquí, le gusta acá Poquito adelante, poquito atrás Le gusta adentro más que afuera Si dejo de moverlo le da la flojera Si me muevo más le entra la loquera Se tiene que moverte aunque ella lo quiera Le gusta adentro más que afuera Si dejo de moverlo le da la flojera Si me muevo más le entra la loquera Si tiene que moverte aunque ella no quiera Oh my God Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Te gusta así, lo con aquí Lo con aquí, te gusta aquí Lo con así, lo con aquí Lo con así, te gusta así Lo con aquí, lo con así Lo con aquí, te gusta aquí Lo con así, lo con así Lo con, 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 con Mira, chombo, métele que métele Chombo, mira, métele que métele Mira, chombo, métele que métele Métela, ritmo, métele Mira, chombo, métele que métele Chombo, mira, métele que métele Mira, chombo, métele que métele Métela, ritmo, métele